El tiempo por tu tiempo punto net, el tiempo por tu tiempo punto net, desde pleitos hasta retrasar las grabaciones, son problemas registrados en la más reciente temporada de La Voz México y aseguran que L.L. Pons es la culpable. Por redacción domingo 29 de julio de 2018 9 y 6 miércoles 16 de mayo de 2018 Sábado 28 de julio de 2018 Lunes 23 de julio de 2018 Jueves 19 de julio de 2018 Jueves 19 de julio de 2018